¿Qué es el Suministro Eléctrico y Energético Mundial? Comenzamos un encuentro más de Climas para el Cambio, organizado por Hidraqua, Agamet y el diario El Español de Alicante. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y probablemente esta cifra aumente más en las dos terceras partes antes del 2030. Las ciudades consumen un gran parte del suministro eléctrico energético mundial y son responsables aproximadamente del 70% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero derivadas de la energía que absorben el calor y provocan calentamiento en la Tierra. La huella de carbono, uno de los índices que miden el impacto sobre el calentamiento global creada por nuestras ciudades, es el resultado de una mala planificación y diseño. Así vemos cómo las ciudades, si bien son la principal causa de cambio climático, también son las más afectadas por ello. La mayoría de ellas están ubicadas cerca del agua, lo que supone un peligro para el potencial aumento del nivel del mar y de las tormentas. Al mismo tiempo, dado su destacado papel como centro de innovación y creatividad, también esperamos que las ciudades nos proporcionen respuestas para estos retos. La ciudad de Torrevieja está trabajando de forma decidida para convertirse en una urbe sostenible y moderna que sea referencia internacional en la lucha contra el cambio climático. Y lo hace desde el que es uno de sus principales motores económicos, el turismo. Una actividad económica marcada por una tendencia estacional que, sin embargo, condiciona todas las políticas públicas que se hacen desde el municipio. Políticas que tienen en el sector privado sus mayores aliados, como es el caso de Agamet, la empresa mixta que comparte el ayuntamiento y la compañía de abastecimiento más importante de la comunidad valenciana, Hidracua. La ciudad no solo duplica a la población varias veces al año, sino que además su tipo de turismo, fundamentalmente residencial, hace que la eficiencia de los sistemas tengan que implementarse sobre más de 700 kilómetros de red de agua. Pero los datos están ahí. Torrevieja consume 8,4 hectómetros cúbicos de agua al año, con 126.000 clientes o abonados. En los últimos 22 años, desde 1999 que comenzó la gestión de la empresa mixta, se ha aumentado en 48.000 las familias abonadas a la red y, sin embargo, se consumen cifras muy similares de agua que las de entonces. Esto ha sido gracias a la eficiencia de las redes y los suministros, superior al 90%, mientras que la media española apenas llega al 77%. Climas para el Cambio es una iniciativa de concienciación lanzada por Hidracua que en esta jornada se centra en el entorno urbano. Y para hablar de diferentes experiencias con las que afrontar los retos que una ciudad como Torrevieja tiene por delante para cumplir el objetivo, 11 de los ODS tenemos con nosotros a Jorge Ballesta, director gerente de Agamed. Buenos días. A la redactora jefa de Enclave ODS del Español, Raquel Nogueira. A Rosario Martínez, vicealcaldesa y concejal de Turismo de Torrevieja. Buenos días. Buenos días a todos. Y a Bianca Dragomir, directora general del Cluster de Tecnologías Limpias de la Comunidad Valenciana, Avaesen. Voy a lanzar un par de preguntas al aire que si queréis las retomáis en vuestra primera intervención y si no las retomamos luego en el debate que tendremos posteriormente a vuestras intervenciones. ¿Cómo creéis que las ciudades están trabajando en la lucha contra las crisis climáticas? ¿Pensáis que con el ritmo de actuación que tenemos conseguiremos frenar esta crisis? ¿Creéis que existe una conciencia clara sobre cuáles son los efectos del cambio climático en las ciudades si no actuamos? Jorge Ballesta, empezamos contigo. Sí. Director, gerente de Agamed. El agua es un elemento indispensable para el desarrollo de las ciudades. Sin embargo, el cambio climático afecta directamente a la disponibilidad de recursos y genera que cada vez las ciudades cuenten con mayor estrés hídrico, con lluvias torrenciales y sequías. ¿Cómo desde Hidra, Cuay y Agamed estás trabajando contra la crisis climática? Bueno, yo en primer lugar quería agradecer la presencia de muchos de los stakeholders del municipio y también agradecer a Bianca Rosario y a Raquel que hayan tenido el detalle de estar aquí con nosotros. Aguas del Arco Mediterráneo, sabéis que es la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en el municipio y como ciclo integral del agua y como recurso hídrico estamos a nivel prácticamente transversal apoyando a la ciudad en esta mitigación de cambio. Yo creo que lo primero que tenemos que fijar o lanzar, o me gustaría lanzar una primera idea de por qué estamos aquí y es que el impacto del clima es consecuencia directa de nuestras acciones. Climas por el cambio no deja de ser un evento que lo que pretende es concienciar, cambiar el paradigma de los ciudadanos y en esta ciudad tan eminentemente turística, como bien has comentado Héctor, tenemos este índice de estacionalidad superior a 2, 2,3. Hay años en los que se ha metido en 2,6. Esto supone que las redes debemos tenerlas en condiciones, ya no la red sino todo lo que es el sistema, tanto abastecimiento como alcantarillado como depuración preparadas para poder atender a esta avalancha entre comidas de visitantes. Y también una de las partes importantes por ser un municipio turístico es llegar a transmitir a los visitantes, porque yo creo que esto trasciende más allá de lo que denominamos gobernanza del municipio. Si no estaríamos hablando de una Smart City y aquí lo que estamos tratando de implantar es un destino turístico. Cuando hablamos de destino hablamos también de la gente que viene, de la gente que está, durante el tiempo en el que está y de que cuando se va tenga ese feedback de la ciudad que pueda transmitir esto que he lanzado al principio. Que somos responsables de nuestras acciones y el impacto o la huella que dejamos en la ciudad. Y a nivel de agua o si quieres luego profundizamos más y os doy algún dato. Nosotros trabajamos o intentamos ayudar al municipio en cuatro ejes principalmente. Primero trabajamos la mitigación, el dejar de tener mayor impacto. Tenemos instalaciones, como veis en el entorno en el que estamos, un entorno singular. Torrevieja comentaba en alguna de las charlas previas. Torrevieja es un enclave que está prácticamente rodeado por agua. Tenemos las dos lagunas. Las dos lagunas conectan con el mar, con canales. Canales que de entrada a salida de compensación. Entre ellas también conectan. Esta es prácticamente una isla en la que hay muchas administraciones. Un paraje natural, red natura. Y lo que tenemos que procurar o al menos intentamos hacer desde Aguas del Arco Mediterráneo es que nuestras instalaciones tengan el mínimo impacto al medio a todos los niveles. Luego comentaremos algún proyecto de biodiversidad y algún proyecto que mejora lo que es el ecosistema. Siempre además contando con ciudadanía, con stakeholders, con algunas de las asociaciones que veo aquí. Con universidad, con el parque natural. Estamos trabajando algún proyecto también europeo y de innovación con ellos. Y también de la mano de la digitalización y la innovación. Para poder actuar tenemos que conocer. Entonces, una vez comentado el por qué y el cómo, si quieres luego te avanza un poco qué hacemos concretamente en cada uno de los ámbitos donde nos movemos. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Continuamos con Raquel Nogueira. Redactora jefe de Enclave ODS del Español. En Enclave ODS veis diariamente proyectos de ciudad precisamente vinculados a la lucha contra la crisis climática. ¿Podrías destacar algunos ejemplos de éxito que hayáis visto en esta materia? Buenos días a todos. ¿Está conectado el micrófono? ¿Se oye? No, ¿verdad? ¿Me escucháis de todas maneras? Vale, pues ahora. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Lo siento. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¡Ah! No sepáis todavía lo que es. Vale, ahora sí. Genial. Pues Enclave ODS es una sección dentro del español que nace el pasado septiembre para hablar precisamente de desarrollo sostenible. De desarrollo sostenible, de los objetivos de desarrollo sostenible, que espero que todos conozcáis. Para los que no los conocéis, es una hoja de ruta que se marca en 2015 de mano de Naciones Unidas, que prácticamente todos los países del mundo se han comprometido a seguir. Vale, que marca cómo podemos construir ese futuro, que ya no es futuro, ya es un presente prácticamente de aquí a 2030, para que, no para que el planeta sea más saludable, más habitable, más bonito, sino para que nosotros podamos seguir habitando ese planeta. Este planeta en el que vivimos y que nos da pasajes como este en el que estamos. Las ciudades, obviamente, son clave en los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos uno de ese, un objetivo específicamente dedicado a las ciudades. También tenemos uno específicamente dedicado al agua y al saneamiento. Tenemos otro de medio ambiente. Hoy creo que hablamos un poquito de todos, porque todos están unidos, son todos transversales. No puedes tocar ciudad, no puedes hablar de ciudad, no puedes hablar de ciudad sin hablar de turismo. No puedes hablar de turismo sin hablar de sostenibilidad del turismo. Y sostenibilidad no es una palabra vacía. Sostenibilidad significa que pueda mantenerse, que pueda ser continuo en el tiempo, respetuoso con el medio ambiente, respetuoso con las personas. Y que tenga un impacto positivo en nuestro entorno. Teniendo eso claro, hay muchas ciudades que han ya cogido el testigo del oso de ese y de la sostenibilidad y del cambio. Necesitamos una transformación. Los mayores expertos, que es la comunidad científica, nos han dicho que tenemos que cambiar ya. Nos tenemos que transformar nuestro modelo productivo, nuestro modelo económico, social, de vida, la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Y para eso las ciudades son clave, porque decía Héctor antes, de aquí a finales de siglo el 60% de la población mundial va a estar viviendo en ciudades. Y ahora mismo en Europa el 74% de la población ya vive en ciudades. Y las ciudades pueden ser un motor de cambio. De la misma manera que tenemos que seguir pensando en lo rural, tenemos que seguir fijándonos en las soluciones y cómo se adapta al cambio climático el medio rural. Que muchas veces nos puede dar incluso, supongo que Rosario probablemente me dé la razón en esto, nos pueden dar incluso claves. De, ay, esto a lo mejor se puede adaptar a gran escala a nuestras ciudades, pero también podemos mirar a otras ciudades de nuestro alrededor para ver qué ha pasado y cómo se están adaptando ellos. No voy a hablar de Torrevieja porque creo que ya van a hablar por aquí de cómo se está adaptando Torrevieja, ¿vale? Pero sí que os quiero poner ejemplos de diferentes ciudades, diferentes tamaños en toda España. Tenemos el ejemplo de sostenibilidad de ciudad sostenible, resiliente e inclusiva en España, que es Pontevedra, que tiene 83.000 habitantes y es una ciudad pequeñita, pero lleva muchísimos años trabajando en cambiar su modelo, en que las ciudades se recuperen para la gente, en que los niños, la gente mayor pueda salir a la calle, disfrutar de la ciudad, pasear, vivir, hacer barrio, hacer vida con tus vecinos, trabajar, que tus vecinos sean tus compañeros de trabajo también incluso, ¿no? Que esa idea de las ciudades de los 15 minutos que puso en marcha París, que también se está desarrollando en Barcelona, por ejemplo, que todo está 15 minutos de ti andando, tu casa, tu trabajo, la biblioteca, la piscina, el gimnasio, el mercado, los supermercados, el parque, absolutamente todo. Barcelona, por ejemplo, es un ejemplo de gran ciudad en la que se lleva muchos años adaptando, muchísimos años, y ya casi una década, más o menos, hablando de las supermanzanas de Barcelona, que básicamente lo que crean son pequeñas ciudades dentro de la gran ciudad, para que sea todo mucho más accesible a todo el mundo. Y cuando digo mucho más accesible me refiero a cosas que a lo mejor muchos os habéis enfrentado a ello, ir con el carrito del bebé por la acera que no entre el carrito del bebé, o la silla de ruedas de una persona mayor, una persona con reducción de la movilidad y que no quepa por la acera y tenga que montarse en la carretera. Eso es hacer una ciudad inclusiva. Eso lo está haciendo también, por ejemplo, Logroño. Logroño, que probablemente sea sorprendente porque se habla muy poco de una ciudad como Logroño, lo que han hecho es recuperar a base de algo tan sencillo como pintar en las carreteras de la ciudad, hacer nuevos límites, ensancharlas, hacerlas pintando y colocando macetas de toda la vida con plantitas, han recuperado espacio para la gente. Hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas maneras de reverdecer las ciudades también. Las ciudades tienen que ser verdes y azules, el verde por la biodiversidad terrestre y el azul por la marina. No somos nada sin agua, necesitamos una buena gestión del agua, necesitamos reutilizar, recuperar, ser capaces de que esa gestión revierta otra vez en la sociedad y que no se pierda nada, porque tenemos un recurso que este año estamos viendo que es muy escaso, incluso para nosotros. Ya no es un problema del sur global, es un problema nuestro también. Nos falta agua, nos falta agua, hay sequía, hay incendios, ponen en riesgo las poblaciones. Ahora son pueblos, pero llegará un momento que puedan ser ciudades las que también estén en riesgo. Y ya no os voy a aburrir más con este tema, en realidad. Puedo poner más ejemplos, puedo poner un montón de ejemplos más. No voy a hablar de ejemplos de aquí porque los vais a mencionar vosotros, ¿vale? Pero simplemente es algo que es un mapa mental que hay que tener en cuenta que todo está relacionado. Todo lo que hacemos en las ciudades, todo lo que hacemos en ciudades turísticas, todo lo que hacemos en ciudades industriales, tiene un impacto en nuestro entorno. Y cuando hablamos de entorno, no solo que haya más o menos bosques, más o menos vegetación, es también que el agua sea podable o no. Que tengamos que invertir mucho más dinero en ese saneamiento, en esa reutilización del agua o menos. Que al final todo impacta en lo mismo y es en el nivel económico, medioambiental y social. Muchas gracias, Raquel. Rosario Martínez, vicealcaldesa de Torrevieja. El turismo es un sector clave para el desarrollo de Torrevieja. De ahí que contéis con un plan estratégico de turismo para el desarrollo de este sector. ¿Qué puntos contempla este plan vinculados con la lucha contra la crisis climática? Pues primero de todo, creo que tampoco funciona. Ah, sí. Primero de todo, daros la bienvenida y agradecer a Hidracua, a Gamed, a Jorge, a Gema, por haber elegido Torrevieja para hablar de este encuentro, hacer este encuentro, hablar del cambio climático y concienciar sobre todo de la importancia de la sostenibilidad en destinos turísticos y elegir este destino turístico que creo que el enclave que habéis elegido no puede ser mejor el fondo que tenemos hoy aquí. Torrevieja está trabajando desde el minuto cero en tener un plan de acción. Un plan de acción por la concienciación. El cambio climático es una realidad, creo que lo sabemos todos. Existe un cambio climático. Este cambio climático afecta sobre todo a destinos turísticos. Los destinos turísticos tienen que estar concienciados de que los recursos de los que explotamos o de los que vivimos son los recursos que son, tienen una vida y cuanto más larga sea esta vida, mejor nos irá a todos. Entonces, desde esa premisa, pues decir que nosotros hemos tenido, yo particularmente como concejal de turismo, te tengo que decir que he tenido muchísima suerte porque yo en 2019 empezamos a trabajar en el área de turismo y me encontré un camino hecho, un diagnóstico que se había hecho de la mano de los académicos, de la mano de la Universidad de Alicante, con lo cual fui muy afortunada porque a partir de ahí se empezó a trabajar, como tú muy bien has dicho, en un plan estratégico de turismo que no tenía la ciudad y que era muy necesario. Ese plan estratégico nos habla de, se analizan ocho puntos diferentes, puertos, playas, pero por supuesto se analiza el medio ambiente como un punto clave, ya que Torrevieja en sus más de 70 kilómetros cuadrados, la mitad es espacio protegido, parque natural, paraje natural y playa, por supuesto. Entonces, como no, volvemos a repetir lo mismo, como no vamos a cuidar nuestro motor, nuestro motor que es las playas, que es el litoral, que es el parque natural, si no lo cuidamos no tiene sentido lo que hacemos. Entonces, este plan estratégico nos dio los parámetros para andar, para respetar, para adaptarnos a este cambio climático y, por supuesto, algo importantísimo, concienciar. Tenemos que concienciar las administraciones, ya estamos concienciándonos, ya sabemos que la importancia de cuidar el medio ambiente, la importancia de realizar una gobernanza coherente con el desarrollo de la ciudad, pero también de la mano del sector privado. El sector privado y el sector público tienen que ir de la mano en todo momento. El apoyo, por supuesto, que vemos aquí también la presencia de ese sector social y, por supuesto, el académico, que tenemos la suerte, como he dicho, de tener un convenio con la Universidad de Alicante y que en todo momento está ahí para decirnos por aquí bien y por aquí mal. Más cosas que propuso el Plan Estratégico de Turismo es la renovación del Consejo Municipal de Turismo y aquí te tengo que decir que fíjate qué importancia no le da el Ayuntamiento y el Plan Estratégico de Turismo a la sostenibilidad que modifica o propone modificar, y aquí tengo que darle las gracias a Fernando Vera Rebollo, al torrevejense, a la sazón, pero una inminencia en el sector turístico en la Universidad de Alicante y fue él el que nos propuso y nos dijo por qué no cambiamos el modelo de esas mesas de trabajo que son las que proponen y elevan al Consejo Municipal de Turismo acciones a desarrollar. Cambiamos estas mesas y, por supuesto, tenemos una mesa del producto turístico de Torrevieja, que es numerosísimo, pero innovamos con dos mesas. Una mesa es la de mesa en la que se le da importancia extrema a la accesibilidad, sostenibilidad y digitalización y, por otro lado, también muy inteligentemente propuso la creación de una mesa de turismo residencial. Todo ello fruto de que este plan estratégico se desarrolló antes, durante y después de una pandemia. Con lo cual, tuvimos la oportunidad de analizar las luces y las sombras del modelo turístico de Torrevieja, que, como sabéis, es residencial. No se habían analizado nunca en profundidad los parabienes de este modelo y, bueno, de un reto y de un inconveniente hemos tenido la oportunidad de desarrollar y copiar modelos y, como decía Raquel, tenemos ejemplos en toda España que podemos adaptar a nuestra ciudad y mejorarla. ¿Qué más nos proponía el plan estratégico? Era tan extenso el tema del destino turístico inteligente, por supuesto, la digitalización es clave en los destinos turísticos de toda la comunidad valenciana y, bueno, cuando ya estamos inmersos en el plan director de DTI, de Torrevieja, aparecen los fondos europeos con esos planes de sostenibilidad turística en destino. Nos ponemos a trabajar porque todos estos pasos que se habían dado durante tres años, el plan estratégico, el Consejo Municipal, la creación de estas mesas, el estudio y los trabajos realizados en el plan director, han dado lugar a poder realizar un plan completo, un plan que se ha aprobado. El pasado mes de noviembre nos concedieron tres millones de euros de los fondos Next Generation, como sabéis, y, bueno, todos nuestros... los próximos dos años, todos nuestros esfuerzos van a ir, pues, enfocados a implementar acciones que están en esos ejes, como todos sabemos, de transición digital, transición energética y energías renovables. Y no quiero ser... No sé si me estoy cediendo. No sé si me estoy enrollando demasiado. Tú tienes confianza y para... No, no, está bien, está bien. Muchísimas gracias, Rosario. A ti. Bianca Dragomir, la energía juega uno de los papeles cruciales en la lucha contra la crisis climática. ¿Cómo desde Avaesen estáis trabajando para que la energía pase de ser un problema a ser una solución? Buenos días. Bueno, en primer lugar, es un placer estar hoy aquí, en este evento, en este entorno fantástico. La verdad que nos habéis preparado y más aún con amigos y con compañeros de viaje de Avaesen como Hidraqua, miembros de Avaesen desde hace unos años y acometemos juntos muchos proyectos, la verdad. Y además con el Ayuntamiento de Torrevieja, que también forma parte del Think Tank de Smart City y es un ayuntamiento pionero para nosotros porque el año pasado fue de los primeros ayuntamientos que hicieron el índice Smart, que es un índice que lanzamos desde Avaesen conjuntamente con la Consejería de Innovación. Así que, bueno, no puedo estar más contenta de estar aquí. Y efectivamente, Héctor, respecto a tu pregunta, la energía es el problema, pero también es la solución. Es el problema porque la energía es responsable también de alrededor del 60% de los gases de efecto invernadero. Estamos hablando también de energía tradicional. No es a lo que nos dedicamos en Avaesen, porque en Avaesen nos dedicamos a las energías limpias, a las energías renovables. Somos el clúster de la Comunidad Valenciana que aglutina alrededor de 300 entidades públicas y privadas que trabajan, que colideran la transición energética en la Comunidad Valenciana. De estas entidades, 160 son empresas y aglutinan unos 7.500 empleos verdes. La energía es la solución también. La energía renovable, diría yo que es la principal fuerza, una de las principales fuerzas para mitigar el cambio climático. Nos gusta hablar de la energía renovable como nuestra vacuna contra el cambio climático, que pensamos que el cambio climático es la madre de todas las pandemias. ¿Verdad? Y también en un momento en el que se pone de relieve también la importancia de las energías limpias para el consumidor, y que todo el mundo lo ve y lo vive muy de cerca. Con la escalada de precios, cabe recordar que del 9 de mayo de 2020 al 9 de mayo de 2022 ha habido una diferencia entre estos dos días de un aumento de más de 1.000% del coste del megavatio hora en el mercado de electricidad. Esto lo ha vivido mucho el consumidor y eso lo que ha hecho es concienciar más al consumidor. Lo estamos viviendo también mucho en Avaesen porque ahí en Avaesen también pues recibimos muchas llamadas y tenemos mucho contacto con los consumidores. En un momento de escalada de precios pues se pone de relieve que la energía más barata también es la energía renovable. No solo la no contaminante sino también la más barata. O sea, cuantas más energías renovables en el sistema más barata nuestra factura de luz. Y es más, en el contexto de la guerra que está acelerando más aún todo esto pues estamos hablando de soberanía energética ¿no? Con todo lo que conlleva. Por lo tanto yo creo que eso nos está poniendo al límite a la humanidad, a la sociedad, a todos nosotros para que tomemos acción contra el cambio climático. Y la energía es un vector muy importante. Y precisamente por ello en Avaesen desde hace 15 años pues con todo este ecosistema que aglutinamos público, de entidades públicas y privadas lo que estamos haciendo es orquestar esta transición energética que es lo que hace falta realmente orquestarla. No podemos ir solo las empresas o solo los gobiernos o solo los inversores o solo los centros tecnológicos a este viaje. Tenemos que ir juntos. Y precisamente por eso creamos este ecosistema con gente no solo de energías renovables sino con entidades especializadas en el ciclo del agua, en la economía circular, en la gestión de residuos, con las consellerías, con varias consellerías implicadas en este asunto porque son varias las que tienen que tomar acción. Somos el nexo de unión entre el sector empresarial y las consellerías llevando de abajo a arriba aquellas necesidades y co-creando esas políticas de transmisión energética en la comunidad valenciana tanto a nivel de comunidad valenciana como a nivel nacional y con la Unión Europea porque también somos asesorios de la Comisión Europea en su estrategia de industria 2030. Pero también trabajamos muy de cerca con las ciudades. Hace cinco años lanzamos el primer Think Tank de Smart Cities de España. En este Think Tank forman parte más de 100 ciudades de la comunidad valenciana sobre todo las pequeñas y medianas porque entendemos que son las que más necesitan ayuda y las que sobre todo la mayoría de las veces se quedan desconectadas del mundo de la innovación de la sostenibilidad necesitamos dar apoyo ahí y lo que hacemos es un matching entre el sector empresarial que aportan soluciones y las ciudades que aportan los retos e incluso casamos todo esto con la financiación precisamente para llevar proyectos de cambio climático y de innovación a mercado. En todo este viaje solo el año pasado conseguimos acelerar y movilizar más de 160 millones de euros a proyectos que gestamos en este Think Tank por eso juntamos problemas con soluciones nuestro modus operandi no hay más porque entendemos que ahí es lo que tenemos este escenario donde tenemos que trabajar ahí es donde está el problema y tenemos que aportar soluciones y hay muchas soluciones en la comunidad valenciana. El problema es que no existe este puente y nosotros hacemos de puente pero no solo trabajamos con las ciudades igual tendremos oportunidad también de volver a este trabajo porque ya os digo incluso con Torrevieja pues el año pasado pues acometimos unos cuantos proyectos y la verdad es que con mucha ilusión y con mucha satisfacción pero también tocamos la tecla de los emprendedores porque la innovación también tiene que llegar a mercado no podemos solo trabajar con las corpores con las grandes empresas o con las pymes sino tenemos que sembrar ese talento emprendedor conectarlo con corporates con grandes empresas por ejemplo pues aquí trabajamos bastante con Hidraqua en la mayor competición de ideas contra el cambio climático que la llevamos desde Valencia desde la comunidad valenciana para toda España y en estos últimos años lo que conseguimos desde este enfoque público-privado es acelerar a más de 400 startups de economía circular del ciclo del agua de energías renovables de agricultura sostenible al mercado y es más viendo toda esta oportunidad no podíamos no tocar la tecla de los inversores porque claro necesitamos financieras e inversores necesitamos financiación para que todo esto para cerrar el círculo y para que todo esto llegue al mercado y por supuesto cuando las soluciones de las ciudades o de las industrias con las que trabajamos no existen porque hay retos que a lo mejor no encontramos la solución aquí cerca de nosotros en el ecosistema pues co-creamos esta solución con los centros tecnológicos con las universidades que también forman parte de Avaesen y de esta forma lo que hacemos es orquestar esta transición energética porque este reto es sistémico solo se puede abordar si tenemos una visión de conjunto si solo pensamos incluso si solo pensamos solo en energías renovables es insuficiente somos muy conscientes de ello y vamos a ello y ya por último un tema muy importante que siempre lo hemos tenido presente y lo llevamos en nuestro propio ADN es la ciudadanía cómo podemos acercar este mensaje a la ciudadanía todo lo que hacemos cómo podemos hacerlo cercano a la ciudadanía porque ya sabemos que la verdadera revolución energética o la revolución contra el cambio climático es una revolución de comportamientos y aquí hay un efecto dominó que la revolución de los comportamientos empieza de lo más pequeño por lo tanto no hay que desperdiciar ningún ciudadano ningún usuario a nadie y precisamente por ello hace dos años lanzamos un portal de información y de información a la ciudadanía aunque en nuestro core business digamos son los centros tecnológicos las empresas las administraciones pero no podíamos desconectar o dejar esto desconectado y este portal que se llama plazanergia.es forma y informa a la ciudadanía sobre las energías de kilómetro cero el autoconsumo cómo se crea una comunidad energética local por ejemplo cómo te puedes conectar a una comunidad energética local cómo te puedes conectar a una comercializadora de energías renovables 100% cómo es de viable cómo es de barato cómo es de caro cuándo se amortiza en cuánto tiempo se amortiza esta inversión pues todo esto y es más este es un también un marketplace donde cualquier ciudadano puede llegar a contactar con proveedores de soluciones para los retos que puedan tener y todo eso la verdad es que lo que hace entendemos es la verdadera revolución energética que es con todos y de todos y esto también pues también lo marca muy claramente la Unión Europea con el plan Repower EU que salió hace poco pues también se aumentaron esos porcentajes de energías renovables de 40 a 45 hasta 2030 solo hasta 2025 tenemos el objetivo de más que duplicar lo que tenemos instalado en energías renovables hasta ahora desde siempre esto es un reto impresionante y por la primera vez en la historia todo el mundo está de acuerdo que el cambio climático es nuestro principal reto de la humanidad tanto la comunidad científica como la empresarial como la comunidad inversora y por la primera vez en la historia también tenemos los objetivos encima de la mesa tanto a nivel europeo a nivel nacional a nivel de la comunidad valenciana y encima el dinero la financiación lo único que tenemos que hacer es crear una revolución de comportamientos tender este puente hacia la ciudadanía para que entienda cómo se hace esto y luego pues tender puentes hacia todos estos actores para realmente pues hacer esta revolución energética porque la revolución energética se tiene que hacer se tiene que crear es algo que que implica acción no solo hablar precisamente por eso todas las actividades que hacemos en Avaesen Muchas gracias Bianca han salido temas muy interesantes que podemos abordar si queréis pero previamente me gustaría poner un poco en contexto que nos pusiera Jorge en contexto de cómo se comporta Torrevieja en la lucha contra la crisis climática en temas como la reutilización como los residuos como la energía Sí a ver totalmente de acuerdo con Bianca que al final esto sin alianzas no vamos a avanzar ya no alianzas a nivel del sector público-privado sino también con comunidad científica y ciudadanía antes comentaba que trabajábamos en cuatro ejes me he quedado en el primero el objetivo principal del primer eje es mitigar el impacto mitigar el impacto en el día a día nuestro y en el día a día ya no de Agamés sino de Hidracua en toda la comunidad valenciana pasa por que el 100% de las energías que consumimos sean verdes y ya no ya no la compra verde porque nosotros aquí por desgracia no tenemos un proceso anaeróbico en el digestor que nos permita producir biogás pero en comunidad valenciana sí tenemos esa capacidad de hacerlo y producimos al año el orden de 9,7 gigas es bastante importante prácticamente la energía que se consume en el municipio de Santa Pola pues viene de una planta fotovoltaica que hace ya muchos años porque nosotros esto lo tenemos interiorizado no es algo de ahora quizás ahora es más importante comunicarlo para que penetre la sociedad pero ya venimos trabajando desde hace mucho tiempo luego a nivel de movilidad pues por ejemplo a nivel de comunidad valenciana podríamos lanzar que el objetivo es tener ese 100% de vehículos eléctricos muy complicado muy complicado yo el otro día en una charla previa decía que claro hay ciertos trabajos que no nos permiten avanzar en ese 100% eléctrico por capacidad por autonomía pero bueno poquito a poco iremos avanzando y aquí me consta que por ejemplo Torrevieja está avanzando también en proyectos para poder plantear infraestructuras de carga para poder avanzar en ese vehículo eléctrico nosotros avanzamos en eléctricos y en híbridos en la medida de lo posible el segundo eje que os comentaba era la adaptación a las consecuencias y aquí viene muy bien el comentario que has hecho en la introducción es un dato impactante que Torrevieja después de 22 años con un crecimiento de abonados que no en población hay que recordar que el dato es de abonados no un número de contratos de 48.000 contratos más pues estemos consumiendo un poquito más de 300.000 metros cúbicos hasta hablamos de más de 8 millones de metros cúbicos al año y ese dato es impactante por lo que supone venimos de un promedio de eficiencia hídrica en las redes a nivel nacional en cuanto a municipios de un 77% de rendimiento técnico hidráulico como llamamos aquí nosotros hemos tenido puntas del 92% es decir de cada 100 litros pues solamente hay 8 que se pierden que prácticamente si nos vamos a la teoría se pueden marcar en el subcontaje de los equipos de medida que también estamos trabajando en telelectura y este es un claro ejemplo de la adaptación que no solamente pasa por la digitalización nosotros aquí y en toda comunidad valenciana no tengo el dato en la cabeza pero aquí sí que os puedo decir que al año invertimos 2,6 millones de euros en redes ya no de agua sino de alcantarillado y de pluviales el tema pluviales en el siguiente eje que es el de adaptación a las consecuencias del cambio climático pues es un es un foco que tenemos ahí y una problemática que nos preocupa bastante al final una de las consecuencias de este cambio climático es el estrés hídrico cuando hablamos de estrés hídrico pensamos en inundaciones porque tenemos las danas muy cercanas pero vivimos en una zona en la que vamos a sufrir sequías y ahí estamos trabajando acabamos de adaptar el plan de emergencia de antisequía un poco alineado con lo que nos viene diciendo Confederación y nosotros trabajamos el día a día para poder tener información al detalle de cualquier cosa y poder adaptarnos en alguna de las también de los artículos que hemos publicado hablamos de redundancia hablamos de control hablamos de sectorización hablamos de control de presiones al final cuanto más presión tiene una tubería pues si hay una fuga pues fuga más es un agua que se pierde el agua que no está controlada agua que impacta también al medio porque no llega a calar donde tiene que calar en definitiva trabajamos en el día a día en esta adaptación con el concepto de resiliencia resiliencia no solamente como el concepto de cómo nos reponemos cómo nos anticipamos cómo nos anticipamos a cualquier posible evento que nos pueda venir en una ciudad turística como puede ser Torrevieja el abastecimiento de agua no puede fallar porque entonces nos remontaríamos a comentarios de algunos de los presentes en alguna charla previa yo recuerdo cuando veraneaba y a las 7 teníamos restricciones de agua pues bueno pues trabajamos para que no pase eso porque al final en el municipio no puede dar esa imagen también en calidad de agua estamos trabajando Torrevieja ha sido referente a nivel nacional en cuanto al modelo de gestión la implantación de la ISO 22000 como previo o como sustitutivo a los planes de seguridad los planes sanitarios que está implantando consellería es decir a nivel de adaptación y consecuencias del cambio climático podríamos seguir hablando buen rato hay un tercer eje que es el de implantar modelos de economía circular vale y aquí hablamos de dar una segunda vida a los residuos vale yo saco pecho muchas veces porque el municipio de Torrevieja regenera o reutiliza el 100% del agua que regenera es decir todo el agua que pasa por la depuradora la consumimos la mayoría en el sector agrícola y una minoría en tema industrial y riego de parques y jardines pero es que de los 9000 más de 9000 toneladas de residuos al final lo terminamos valorizando o bien valorización energética en la cementera de Alicante o bien para aplicación como abono como compost para tema agrícola si esto lo trasladamos a nivel comunidad valenciana ese objetivo que a nivel de España desgraciadamente y veo aquí algún amigo y compañero que se dedica al sector agricultura pues desgraciadamente a nivel España el dato es que se se reutiliza un 7% pues fijaos Torrevieja un 100% pero es que en los municipios que gestiona Hidraco en comunidad palestiana pues tenemos ese dato de 60% es decir es un trabajo que es arduo y es un trabajo que llevamos en el día a día intentamos aplicar al máximo como modelo de economía circular también es significativo una serie de soluciones blandas que yo espero que en breve podamos llegar a culminar aquí en Torrevieja estamos trabajando en una en una balsa de inundación para mitigar esas avenidas o paliar una zona las avenidas cuando hay lluvias torrenciales recordaros que el tema de lluvias torrenciales ya prácticamente toda la lluvia superan esos 60 litros metros cuadrados que se consideran como peligrosos y pasa pasa ya más de la gestión hídrica al tema de emergencias pero por ejemplo aquí tenemos cercanos casos de éxito en cuanto a economía circular o impacto al medio porque por ejemplo un problema que se generaba en una de las depuradoras del entorno de la laguna no voy a dar nombres lo que se consigue es coger ese agua que no tenía definido ese punto de vertido se lleva a una zona se restituye la zona hablando mal y pronto lo que era un secarral ahora es una zona de ocio con un gran impacto estoy hablando del recorral en Rojales y al final mediante una decantación con lagunajes y demás lo volvemos a llevar a un punto donde sí que tenemos autorizado por confederación ese punto de vertido y ese agua que se estaba desechando se estaba tirando estaba generando un impacto en la laguna porque al final todas las aguas de lluvia terminan impactando en este precioso paraje porque impactan y de alguna manera alteran el ecosistema cuando nos vienen esas avenidas esas avenidas de agua de los distintos municipios fruto también de la urbanización bueno pues ese problema lo reconducimos y lo llevamos otro caso de éxito por ejemplo que también ha tenido financiación europea es un proyecto en el Turia en el cual cogemos el agua regenerada el agua que ya está depurada implantamos un sistema con cañones para un paraje natural en el cual se estaba evidenciando y más ahora con la climatología que teníamos con sensorización de temperatura y humedad necesita ese tipo de riego para humedecer para no llegar a que la planta se seque y con cualquier efecto lupa pueda prenderse incendios ahora que tenemos ayer una noticia muy reciente aquí al lado en el Pilar de la Horadada un acopio de podas pues desgraciadamente pues por lo que sea pues se genera y al final podríamos comentar modelo responsable con el clima y esto es algo que parece muchas veces nosotros tenemos ahí aquí otra asociación Faunatura los he visto antes y con Paco hacemos muchas acciones de cara a no o sea no modificar lo que es el ecosistema a través de la biodiversidad o mejorarlo vale pues acciones tipo SOS gorriones de alguna manera hay especies que eran autóctonas que están desapareciendo analizamos por qué tenemos un proyectillo ahí con la universidad que todavía no se puede contar porque todavía no tenemos no tenemos una financiación sólida hemos optado a la Agencia Valenciana de Innovación con ellos para tener algo más allá que un gemelo digital de lo que es la laguna y ahí también utilizamos o estamos en conexión con esa generación de indicadores de precisamente paso de aves contagio es decir al final nosotros aunque no esté en nuestro ámbito estamos intentando ayudar al municipio o ser más allá de la empresa que gestiona el ciclo integral del agua no ser compañeros de viaje en esta transformación porque comentaba Bianca lo de los fondos europeos los fondos europeos cuando tú te lees la definición de los PERTE en este caso el de digitalización del agua lo que pretenden es generar una transformación o sea lo que hagamos tiene que ser para transformar el modelo para hacer un modelo más eficiente más integrado con menos impacto y un modelo también trabajado desde la demanda y ahí entra la parte de concienciación de ciudadanía nosotros podemos tener esa eficiencia hídrica pero sin embargo el objetivo por ejemplo de la comunidad valenciana de hidraco es reducir un 20% el consumo de abonado o sea de habitante y día es decir esto no es que la empresa vaya a poner un mejor sistema de control de presiones no no esto es que tenemos una una clara apuesta de concienciación por la ciudadanía nosotros hacemos acciones también apoyándonos en asociaciones del municipio con esas catas de agua con esas charlas digitales para reducir la brecha con con acciones tipo como hemos contado hace poco con alimentos solidarios que por cada por cada factura digital reducimos ese volumen de papel reducimos impacto en CO2 y además ayudamos a los necesitados que no pueden estar en estos comedores a ciudadanía es decir que en definitiva lo que intentamos es transformar el modelo transformar el modelo aplicar nuevas políticas intentar ayudar en este caso a la administración con 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 las alianzas que hemos comentado en avanzar en en un cambio de modelo que tenga menos impacto a nivel de clima muchas gracias Jorge avanzamos en el debate lanzo un par de preguntas y y vais respondiendo o vais comentando estamos una una de las preguntas que se lanzaba al principio generales era acerca del ritmo el ritmo al que va el cambio climático y la lucha contra el cambio climático como tenemos el horizonte del 2030 ahí como como valoráis como va la cosa y la otra pregunta que lanzo que si queréis unir o como queráis es vivimos en un momento económico complicado con la inflación y todo esto que estamos haciendo toda esta concienciación que estamos haciendo de la lucha contra el cambio climático las energías renovables la depuración la eficiencia energética se va a parar con esta crisis económica como como veis como está el asunto empezáis como quien queráis si queréis empiezo yo como queráis voy a dar un poco el punto de vista a lo mejor un poco pesimista por así decirlo pero empiezo por el final vale la situación la crisis la inflación va a parar yo creo que las empresas por ejemplo desde el punto de vista empresarial están muy concienciadas cada vez más saben que ese es el futuro la sostenibilidad es el futuro que la lucha contra el cambio climático es el camino que tienen que seguir sobre todo porque las generaciones que vienen detrás la gente que ahora mismo está empezando a entrar en el mercado laboral que está empezando a ser consumidores es lo que demandan cada vez se demanda más es verdad que a lo mejor hay una concienciación más o menos generalizada en todas las franjas de edad pero sí que es verdad también que cada vez hay más estudios que dicen que la generación Z los más jovencitos los que vienen después incluso que los millennials sí o sí miran la parte sostenible de cada una de todas y cada una de sus decisiones de compra y de inversión pasa también con los millennials pero a lo mejor bueno ha habido muchas crisis de por medio entonces a lo mejor la concienciación para ahí viene más pero también hay que tener en cuenta que lo que estamos viviendo ahora es un poco el preludio de lo que va a pasar si no nos adaptamos al cambio climático ya no hablo solo de mitigar que tenemos que seguir intentándolo pero ya es adaptarnos al cambio climático hasta aquí no hay no hay más no podemos revertirlo ya hemos pasado ya nos hemos pasado de ese límite tenemos que adaptarnos podemos adaptarnos tenemos la tecnología tenemos el conocimiento tenemos las soluciones incluso soluciones basadas en la naturaleza que podemos observar y convertirlas reconvertirlas a soluciones para nosotros para el ser humano para nuestras ciudades nuestros pueblos entonces hay que tener un poco en cuenta que esto es el preludio si se reduce ahora mismo nuestras ambiciones climáticas lo que va a venir va a ser todavía mucho peor y entonces sí que la transformación va a tener que ser tan radical que no nos va a gustar si ahora mantenemos y seguimos concienciándonos y conseguimos que por ejemplo todas las ciudades o casi todas las ciudades reutilizan como Torrevieja el agua el 100% de su agua eso sería una maravilla y nos ayudaría muchísimo a dar pasos hacia un futuro en el que habría que invertir mucho menos dinero y nos va a costar mucho menos las consecuencias del cambio climático porque si no si ahora mismo frenamos pisamos el freno completamente no va a haber quien pueda invertir esas cantidades ingentes de dinero para solucionar algo que ya no va a ser solucionable en ningún aspecto y esa es la parte pesimista lo siento por el lado positivo es que todavía se sigue hay mucha gente concienciada cada vez más creo que encima estos episodios actuales de temperaturas extremas tan frecuentes en tantos puntos Reino Unido Reino Unido a 40 grados cuando hemos visto eso creo que eso hace que la gente ya empieza a decir oh espera que estos no son unos catastrofistas que vienen aquí gritando que viene el coco que viene el lobo no ya está aquí esto es real hay unas consecuencias que tenemos que empezar ya a plantearnos cómo transformarnos cómo hacer esa conseguir esa vacuna contra el cambio climático como decía Bianca antes bueno yo estoy de acuerdo contigo en parte yo no soy no soy pesimista quiero ser optimista quiero que las administraciones sean optimistas yo creo que hemos hemos sufrido una revolución digital esas revoluciones que vienen a raíz de un problema global y nos hemos tenido que adaptar y hemos visto la capacidad que tenemos de adaptación ha sido un desafío brutal y en cuestión de meses todo lo que se venía trabajando yo hablo por el tema de la administración el ayuntamiento de Torrevieja lamentablemente que trabajara de forma digital era como decir no no se no había manera de arrancar ese motor y a raíz de una crisis tan brutal como la que hemos sufrido con la pandemia pues rápidamente en cuestión de meses nos hemos multiplicado hemos sufrido una revolución digital y hemos tenido la capacidad de adaptarnos yo creo que estamos hablando de concienciación estamos hablando de yo creo que todos sabemos ahora mismo que el cambio climático es una realidad o sea muchas veces se ha visto este anuncio como decías tú que viene el coco como algo negativo tenemos que ver que somos capaces de adaptarnos somos capaces de ir todos a una ahora mismo es una oportunidad que tenemos que como decía Bianca antes tenemos a la administración tenemos al sector empresarial tenemos a los académicos tenemos al sector social y tenemos los fondos o sea se han conjugado se han conjugado todos los astros y lamentablemente por primera vez en mucho tiempo vamos todos remando en la misma dirección y esto hay que aprovecharlo cierto es que esto no lo tenemos que grabar a fuego o sea lo tenemos que llevar corriendo por las venas ahora mismo igual que los nenes no sé si es mejor o peor el tema de la digitalización lo llevan en vena nacen haciendo así los niños con dos años ya pasan la pantalla no se les ocurre eso tiene que ser trasladable o tiene que ser asimilable al cuidado al reciclaje a la concienciación de sostenibilidad a la concienciación de cuidado del medio y yo creo que cada vez se está haciendo más queda muchísimo por hacer por supuesto no está todo hecho queda mucho por hacer pero yo creo que se está trabajando en la buena dirección y estamos siendo capaces de invertir en carriles bicis en vehículos de carga en fomento de vehículos que no sean de energías verdes energías renovables las administraciones están invirtiendo en cambiar toda la iluminación de ciudades a LED a iluminación sostenible estamos trabajando en reciclar agua ya habéis visto lo que ha dicho Jorge que los números son asombrosos de la capacidad que ha tenido Agamés de trabajo en Torrevieja porque yo sí recuerdo cuando mi padre que era panadero por la noche necesitaba tener un depósito de agua para poder trabajar no había agua de noche en Torrevieja entonces eso fue antes de ayer para mí y hoy eso no nos entra en la cabeza o sea mis hijas no se pueden plantear que el agua no llegue a un tercer piso por falta de presión y eso ha pasado aquí hace muy poquito entonces la evolución yo creo que es positiva y que tenemos mucha capacidad de mejora pero que estamos dando pasitos bueno la verdad es que por mi parte imaginaros que me rodeo de empresas como Hidragua y de ciudades y ayuntamientos gente comprometida como el ayuntamiento de Torrevieja pues a diario por lo tanto no puedo no puede haber ni un poquito de pesimismo porque realmente pues toda esta gente y todo este ecosistema lo único que me está diciendo es que hay muchísima gente que está poniendo su máxima creatividad su inteligencia para para hacer esto posible por lo tanto yo creo que hay que darle la vuelta a la tortilla hay que transformar ese pesimismo o ese estas noticias que escuchamos a diario ¿no? y que son cada vez más nos rodean cada vez más y que muchas veces lo que hace es que te pare quieto ¿no? en vez de que te movilice porque porque eso es lo que pasa ¿no? nos asustamos y finalmente te anclas y no yo creo que justo tienen que ser el motor para hacer más para acelerar lo hemos visto que en un año imaginaros solo en autoconsumo de energías renovables en los últimos seis meses hemos duplicado todo el autoconsumo que había en la comunidad valenciana hasta ahora hasta entonces hasta seis meses o sea estos los datos nos dicen que esto es una revolución y que se está acelerando esto y nos lo tenemos que creer tenemos que respirar esto nuestro día a día y yo creo que también tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos ¿no? y de que el cambio empieza el cambio más difícil empieza dentro de uno mismo ¿no? y hay que hay que hay que poner solución a los problemas pero también creo que tenemos que ser muy conscientes del reto que tenemos ¿no? y el reto que tenemos creo que es la gestión de las velocidades la sincronización de todas esas velocidades yo creo que esto se puede aplicar a todos los ámbitos del cambio climático pero por hablar de algo que me pertoca que es energías limpias estamos viendo pues un reto de sincronización de fabricación de materias primas de los pagos internacionales de de la financiación de la regulación incluso y todo esto sincronizarlo con los ciclos políticos también que no es poco pues esto es un reto muy grande es algo pues complejo tenemos que ser muy conscientes de que que el mundo ha cambiado que como mirábamos energía por ejemplo hace un año hace dos años pues no tiene nada que ver como miramos energía hoy en día hoy en día pues energía agua y comida son no es algo que todo el mundo piensa que es lo básico para vivir sin energía nuestro mundo sería totalmente diferente la sociedad como la conocemos hoy no existiría no y estamos ahí planteándonos también esto estas posibilidades estos escenarios también pues en el contexto de la guerra que estamos viendo creo que tenemos que ser muy conscientes de que nuestro mundo se está moviendo la sociedad se está moviendo a unos niveles exponenciales de inteligencia en cuanto a tecnología pero también de conciencia y que la conciencia va a lo segundo todavía en mi opinión y que tenemos que actuar ahí necesitamos más conciencia que inteligencia diría yo y yo creo que todo este contexto que se está dando pues lo único que está haciendo es pues acelerar si es verdad que los datos pues no no animan donde está el punto en el que estamos hoy pero yo creo que viendo con perspectiva lo que está pasando hoy en día nunca en la historia hemos tenido y hasta ahora siempre nos hemos quejado de que no tenemos la financiación no tenemos los objetivos de que no hay los gobiernos se ponen de acuerdo perdona por lo menos en Europa los gobiernos se han puesto de acuerdo la Unión Europea lo tiene muy claro vamos a ser el primer continente descarbonizado en 2050 pioneros a nivel global y oye hay unas misiones de innovación encima de la mesa casi moonshots los llaman hay unas alianzas estratégicas por el hidrógeno verde por las baterías en muchos ámbitos hay un objetivo muy claro de que 100 ciudades sean climáticamente neutras hasta 2030 nosotros somos asesores de la Comisión Europea en ese sentido trabajando directamente con la Comisión Europea con varias ciudades para crear esas roadmaps esos planes de sostenibilidad desde un enfoque de ecosistema y público y privado yo creo que hay muchas cosas que están pasando creo que tenemos que ver eso es lo mucho que está pasando y sobre todo nosotros todos aquí que tenemos un papel de cierto liderazgo en esto tenemos que ser más optimistas que nunca precisamente para animar a otros y para que haya un efecto eco en esto y que se multiplique el impacto de transformar el círculo vicioso de que se ha creado en un círculo virtuoso si queréis y que de aquí a cinco años pues podamos hablar de que lo estamos consiguiendo eso es lo que me ilusiona y espero que lo hagamos en este entorno espectacular como veis pues hoy para esta jornada Muchísimas gracias no sé si tenéis algo que añadir o si alguien del público a lo mejor quisiera preguntar algo y si no damos por cerrada el encuentro Yo apuntaría una cosa que además muy a lo que estaba diciendo Bianca que al final el futuro oscuro ya sabemos cuál puede ser ahora tenemos todas las herramientas para caminar e inventar y reinventar un futuro que sea positivo al final tenemos imaginación eso es lo que distingue al ser humano realmente nuestra capacidad de imaginar mundos mucho mejores también mucho peores y los peores lo hemos visto todos en la ciencia ficción sabemos por dónde va la cosa me refiero ahí está pero también podemos imaginar esa parte positiva y tenemos todas las herramientas para ello pues con esta reflexión muy acertada si os parece cerramos el encuentro muchísimas gracias a todos por acudir muchísimas gracias a los ponentes por sus interesantes reflexiones y hasta la próxima gracias gracias